Champions League, ¿cuáles son los tres equipos que le asoman como favoritos para levantar la orejona? Bueno, tenés que poner al campeón que es el Real Madrid, tenés que poner al Manchester City que está con ganas de ganar los de 10 años. ¿El equipo de Guardiola? Y la sorpresa puede ser hoy el Barcelona con Xavi. ¿Cuál es el delantero en mejor forma de la actualidad? En este momento tiene que ser Benzema. ¿El guardameta en mejor forma de la actualidad a su juicio? Courtois. ¿Cuál es su top 3 de selecciones favoritas para ser campeona del mundo en Qatar 2022? Brasil, Argentina y tendría que poner a España.